...el Vicepresidente de Estado allá en el Departamento de Santa Cruz, porque hoy en el municipio de Pailón ha realizado la entrega de un módulo educativo. Escuchemos al Vicepresidente de Estado. ...el Presidente del Estado Internacional de Bolivia, el licenciado Álvaro García Linera. ¡Jóvenes estudiantes, padres de familia de Pailón, buenos días! Un saludo muy cariñoso a todos, a todas. A todas, padres de familia que están cómodamente sentados, a los distintos colegios que han venido a saludarnos, a nuestro diputado de la circunscripción, a nuestro alcalde, al Consejo Municipal en pleno, que está aquí reunido, felicidades, un gran abrazo a todo el Consejo que ayuda al desarrollo de Pailón. No se escapen, no se escapen, vénganse aquí. Les voy a hacer preguntas, se están escapando. Aquí vengan. Saludar al director del establecimiento, 13 de mayo. Al director departamental de Educación, a nuestra dirigente de las compañeras Bartolina, que nos ha carajeado muy lindamente. Muy bien, lindo, muy combativo su discurso, excelente. A las distintas personas que han venido con sus letreros. Estoy viendo ahí la Asociación de Comerciantes Minoristas, 23 de julio. Estamos haciendo un mercado, ¿no, hermano alcalde? Un supermercado, todavía falta. Asociación de Comerciantes Minoristas, 26 de enero. Allí la SEA, Prof. Ortiz, Alesus, Promo 18. Allá atrás está Columna Sur, también. Luego está acá la Promo, que se quería escapar. La Promo de la Unidad Educativa, 13 de mayo, está la Promo de Puerto Ibáñez, Jorge Mauricio Rojas Ponce. Están los jóvenes de la Pre-Promo, deben ser ustedes. Pre-Promo. Dice, bienvenido. Bienvenido, hermano Álvaro García Linera. Cuando la gratitud es absoluta, las palabras sobran. Qué lindo. Gracias, presidente, por hacer nuestro sueño realidad, por tener un modo educativo para el Colegio Nacional, 13 de mayo. Aquí está el letrerote. Bienvenido, señor vicepresidente. El presidente del Colegio, 13 de mayo, te saluda. Yo también saludo a toda la Promo. Gracias, hermano Álvaro, por un sueño realidad. La Promo, también del Colegio, Carlos Gómez Cornejo. Sí. ¿Cuántos son en la Promo? 62, pero veo nomás 15. ¿Dónde están los restos? Están durmiendo. Luego está el letrero acá. Bienvenido, hermano vicepresidente, Álvaro García Linera. ¿De dónde? Colegio 13 de mayo, secundario. 13 de mayo, secundario. Muy bien. Gracias, hermano presidente, por darnos la oportunidad de poder estudiar en un nuevo módulo educativo. ¿De qué curso? Cuarto B. Cuarto B. Queremos un nuevo módulo educativo para la unidad educativa Ángel Foyanini. Señor presidente, de todo corazón le pedimos un módulo educativo. Bienvenido, señor vicepresidente. Unidad educativa, doctor Ángel Foyanini presente. Queremos módulo. Bienvenido a Pailón. Bienvenido a Pailón. La educación ayuda a la persona a aprender, a hacer lo que es capaz de ser en la vida. Gracias, hermano Álvaro, por este moderno módulo. ¿De qué curso son? Prepromo. La prepromo. Ya he leído el letrero, ¿no? ¿Ya he leído? Foyanini necesita un módulo. ¿De qué curso? Primero. ¿De primero? ¿De qué curso? Segundo. Bienvenido, señor vicepresidente. Ángel Foyanini, van a ser presente. Queremos módulo educativo. Unidad educativa Ángel Foyanini presente. Asociación APDI-PAI. Necesitamos centro de rehabilitación. Unidad educativa Foyanini presente. Saludar a todos, a todos los estudiantes, los jóvenes, las promos. Estoy aquí con la prepromo. Hay que decir, no se muevan. Quiero que miren allí. Quiero que miren aquel colegio. Todos. Los de la Foyanini, los del 13 de mayo, los de Puerto Ibañez. Todos. Quiero que vengan allí. Y les quiero decir lo siguiente, jóvenes. Como ese colegio, como ese que está allí, que parece una universidad. En todo Bolivia, en todo Bolivia, hemos construido 5.000. 5.000. 5.000. No es el único. En todo Bolivia, en el altiplano, en Santa Cruz, en los valles, en el trópico, 5.000 de estos hermosos colegios, que son mejor incluso que los colegios privados. Y todavía nos faltan. Y vamos a seguir construyendo otros 5.000 colegios. ¿Para qué? Para que tú, 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 tengan los mejores colegios. Tienen el derecho a tener los mejores colegios. Los mejores colegios. Primera cosa. Primera cosa. Segunda cosa. ¿Dónde está un profesor? Un profesor de la Unión Educativa. Profesor. ¿Hay profesor? ¿No hay profesor? Venga, profesor. Aquí está un profesor. Lo quieren, profesor. Lo quieren. Yo quiero que sepan todos los alumnos, que antes, hace 10 años, cuando ustedes tenían 7 años, la mayoría de los profesores en Bailón, en Santa Cruz, en Bolivia, eran interinos. No estaban graduados. No estaban graduados. Hoy, ¿cómo se llama profesor? Juan Pablo. Como el profesor Juan Pablo, y todos los profesores que están con ustedes, el 95%, 98% ya tiene licenciatura, el grado de licenciatura. Ya no hay interinatos. Significa que el profesor de ahora tiene más capacidad que el profesor de hace 10 años. Que el profesor de ahora tiene más conocimiento y un nivel de titularidad superior al de hace 5, 10 o 15 años. Es decir, un profesor de primera, para alumnos de primera. Segunda cosa. Segunda cosa. Gracias, profesor. Gracias por ayudarme. Tercera cosa. Tercera cosa. Profesor Juan Pablo tiene su computadora y ahí prepara las clases, baja del internet la información para enseñarles literatura, historia, matemáticas, física. Pero también los de sexto de secundaria tienen o deben tener obligatoriamente su computadora. ¿La tienen? La tiene su computadora. Los papás antes no sabían lo que era una computadora. Ahora ustedes tienen una computadora en sexto de secundaria. Y ojalá este año también el quinto de secundaria vaya a recibir computadora. Hay que preparar para el... Ya tenemos. Ya tenemos para el quinto de secundaria. Y el siguiente año para el cuarto de secundaria. Y luego para el tercero de secundaria. Y luego para el segundo de secundaria. Y luego para todos con su computadora. ¿Por qué una computadora? Porque hay ahí una información. Quien no sabe usar computadora es como si no supiera leer y escribir. Hay que tener computadora, aprender a usar computadora. para leer, para ver videos, para whatsappear, para mandar cartas a la enamorada. Todavía no. Ya vendrá. No hay apuro. Eres muy joven. No hay wifi. Hay que darle wifi para que enamores. Módulo educativo de primera. Mejores profesores. Computadoras para los alumnos. Computadoras para los alumnos. Es decir, a los jóvenes darles lo mejor. Algunos de ustedes se van a quedar a trabajar en el agro. Perfecto. Muy bien. Hay buenas oportunidades. Hay que producir más. Hay que tener formación técnica. No está funcionando este tampoco. Aló, aló. Ahora sí. Ahora sí. Buen colegio. Buen profesor. Buenas computadoras. Los que quieran pasarán a un instituto técnico. Los que quieran se encargarán a trabajar en la agricultura, en el comercio, en el transporte. Y los que quieran irán a estudiar en la universidad. Algunos irán a trabajar en una carretera porque estamos construyendo nuestras carreteras. Otros irán a sembrar nuevos cultivos para producir más soya, más maíz, más trigo, más solo. Otros se dedican a construir la carretera que vamos a repavimentar hasta Ebeni. Ocho se irán a convertirse en médicos de nuestro hospital de medicina nuclear. Ocho se irán a enfermeras o enfermeros del hospital ocológico. Ocho se irán a la paz a trabajar en un centro de investigación hematómico. Ocho se va a ir al litio para convertirse en el director de la empresa de litio para producir baterías al litio. Tú te vas a convertir en la querida del PMB. Tú te vas a convertir en la directora del hospital de cuarto nivel de acá de Santa Cruz. Es decir, no solamente nos preocupamos por darte el mejor colegio, por darte el mejor profesor, sino por darte de aquí a tres, a cinco, a ocho, a diez años un trabajo. Un trabajo como agricultor o un trabajo como transportista. Un trabajo como ingeniero o un trabajo como científico. Un trabajo como petrolero o un trabajo como neurocirujano para que esta juventud levante a nuestro país. Es decir, estamos pensando en tu futuro, en tu colegio, en tu profesión, en tu trabajo, en tu familia, en tu región, en tu pueblo, en tu departamento, en tu familia, en tu Bolivia. Eso estamos haciendo con el presidente para que seas la primera. la primera. En todo. Ahora, si eso estamos haciendo, ¿qué falta? ¿Qué falta? Nos faltan más colegios, evidentemente, pero al que ya tiene este colegio, ¿qué falta? ¡Ay, universidad! Bueno, por eso no me pidan a mí, porque eso depende de la universidad y hay autonomía universitaria. Eso, eso, venga aquí, venga aquí. ¿Cómo se llama? Anayeli. Anayeli. Anayeli me dice, lo que falta es estudiantes con ganas. Estudiantes con ganas. Pregunten a su mamá, a su papá, si su colegio de la mamá o el papá era así. No era un pavichito con unas cañahuecas y unos adobes. Ustedes tienen un colegio que lo van a ver en todo Bolivia, debe estar envidiando en todo Bolivia. ¿Qué falta? Ganas. Voluntad. Que tú seas la mejor. Que estudies mucho. Eres joven, eres bella, eres inteligente. Ayudas en la casa, ayudas en la familia, enamoras tal vez, tienes el derecho. Pero tienes que ordenar la vida para que también le dediques al estudio. Hay que planificar. Planificar para dedicar el estudio después del colegio unas dos horas. Ya son mayores. Tienes que hacerlo. Si quieres convertirte tú en la directora de la fábrica de litio, tienes que ser la mejor ingeniera. Si tú quieres convertirte en la que produce mayor cantidad de soya, de pailón, tienes que esforzarse para tener mejor tecnología. Si tú quieres convertirte en la constructora de la carretera desde Trinidad hasta Riberalta, tienes que ser la mejor. O la mejor arquitecta, o la mejor ingeniera, o la mejor planificadora. Eso es lo que falta. Y eso es lo que les pedimos a ustedes. Como gobierno, más colegios lo vamos a hacer. Más computadoras lo vamos a hacer. Mejor salario para el profesor lo vamos a hacer. Más tinglados lo vamos a hacer. Todo lo que nos pidan los jóvenes lo vamos a hacer. Pero el gobierno también les pide a los jóvenes estudiar. Porque eso no es para mí, es para vos. Tú eres la que vas a enfrentar la vida. No va a haber mamá ni papá, eres tú. Tú sola frente a la vida. Ya no va a estar el profesor que te jala la oreja, no va a estar la compañera que te ayude, eres tú. Si tú te quedas, tú pierdes. si tú te esfuerzas y dices, voy a hacer la mejor, en vez de estudiar una hora, estudiaré dos. Y vas a jugar y ayudas a la familia y enamoras y vas al cine y paseas, pero también le sacas una hora a la comida o al sueño para estudiar. Si eso haces, te va a ir bien en la vida. Y eso les pedimos a los jóvenes. Ese esfuerzo. Ese esfuerzo para ustedes, no para el vice, no para la profesora, no para el alcalde, no para la concejal, sino para ti. Tu esfuerzo. Si tú eres mejor, tu curso es mejor. Si tu curso es mejor, tu municipio es mejor. Si tu municipio es mejor, tu departamento es mejor. Y si el departamento es mejor, tu Bolivia es mejor. Si tú eres mediocre, tu curso es mediocre. Y si tu curso es mediocre, Pailón es mediocre. Y si Pailón es mediocre, Santa Cruz es mediocre. Y si Santa Cruz es mediocre, Bolivia es mediocre. Todo depende de vos. ¿Quieres la mediocridad o quieres la excelencia? Eso depende de ti. Te estamos dando las condiciones convierte este hermoso edificio en algo que tú lo aprovechas para ser la mejor. Y eso le digo a cada uno de los de la promo, a cada uno, y a los de la no promo, a las más pequeñitas también. Que hagan eso. Estamos cumpliendo con ustedes, jóvenes. Jóvenes de la pre-promo, estamos cumpliendo con ustedes. Te estoy entregando el colegio más lindo de Pailón. Entrada a la chiquitanía. Todos los personas que van a ir a la chiquitanía van a ver tu colegio tan lindo. Pero tú tienes que devolverme con estudio. Me tienes que devolver. Siendo la mejor. En vez de sacar 60, saca 90. Y si no sacas 90, no estás cumpliendo tu compromiso. Y te digo a ti, te digo a ti, te digo a ti, a ti, a ti, a ti, a ti, a ti. Eso. Estoy cumpliendo con ustedes, ustedes cumplan conmigo. ¿Cómo cumplen con el Álvaro? Estudiando más. Sácale buena calificación. Eso te pido. Eso te ruego. Eso te imploro. ¿Lo vas a hacer? ¿Cómo te llamas? Joyce. Joyce. Muchas gracias. Gracias, Joyce. Está celosa. Tienes celo. No. Ahora sí. Ahora sí, jóvenes. Tengo allá al frente tres promociones. La promoción del 14 de mayo quedó 13 de mayo. Me estoy confundiendo por un día. Tengo la promoción de Jorge Mauricio Rojas Ponce y tengo la promo de el colegio SPAE. Carlos Gómez. Tengo tres promociones y me han pedido que sea su padrino. pero para que sea yo su padrino los tengo que fusilar con preguntas. ¿Con qué pregunta comienzo? ¿De qué materia? ¿De qué área? Matemáticas. Matemáticas. ¿Qué llevan? ¿Llevan ecuaciones diferenciales integrales, derivadas hasta dónde llevan en la promo? ¿Integrales, derivadas no llevan aún? Todavía no. Geometría, geometría analítica. ¿Eso sí? ¿Geometría? ¿Cómo? Ecuaciones. Ecuaciones. Sistema de ecuaciones. Pero necesitamos una pizarra, ¿no? Otra pregunta porque no podemos usar pizarra. Otra pregunta que no requiera pizarra. ¿Sobre qué área? ¿Qué área? Sociales. Sociales. Sociales, dice. A ver, sociales, 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 sociales. ¿Cuántas veces se nacionalizó el gas en qué años y qué presidentes? En el siglo XX, entre el siglo XX y el XXI, ¿cuántas veces se ha nacionalizado el gas con qué presidentes con ese y qué años con ese? comiencen, denme una. ¿Se nacionalizó en el gobierno de Evo Morales en el 2006 y el primero de mayo? Muy bien, muy bien, la primera parte. Esa es la última nacionalización, pero antes de esa hubo otras nacionalizaciones. ¿Cuándo y qué presidente? el colegio está bien, ha salvado al colegio. Tienen que responder ustedes o ustedes. Ha habido otras nacionalizaciones. Yo les ayudo. 1938, después de la guerra del Chaco. sabemos de la guerra del Chaco que tuvimos con Paraguay por el Chaco Cruceño, por el Chaco Chuquizaqueño y Tarijeño. Después de esa guerra, presidente Toro nacionaliza porque estaba en manos de extranjeros el gas y el petróleo. 1938, lo tienen que saber, lo tienen que saber, están obligados a saber. Y la segunda nacionalización, jóvenes, mil novecientos, no, ahí se nacionalizó las minas, el gas se nacionaliza 1969 y lo nacionaliza un presidente con un líder socialista conocido que luego lo mataron. Lo nacionalizó Obando y un líder socialista llamado Marcelo Marcelo Quiroga Santa Cruz. Marcelo Quiroga Santa Cruz. Él ayudó a nacionalizar. Nacionalizamos el año 69, perdón, 38 y luego lo vuelven a privatizar. Volvemos a nacionalizar el 69 y lo vuelven a privatizar. Y luego viene Evo el año 2006 que lo vuelve a nacionalizar y ustedes no pueden permitir que nadie lo privatice. Porque si no, no va a haber colegios. Porque esta plata se ha construido con el dinero de la nacionalización. El tinglado y el colegio y el hospital y las viviendas sociales y el mercado que estamos haciendo y todo gracias a haber nacionalizado. Si se vuelve a privatizar ni un solo colegio más en las provincias. ni un solo hospital más en las provincias. Ni una sola casa, ni una sola calamina más en las provincias. Ni una sola computadora más. Te van a quitar tu computadora si es posible. Ya. Otra pregunta. Vamos más o menos. Física. Leyes de Newton. Las leyes fundamentales de Newton. Las leyes del movimiento de Newton. Son, a ver, adelante. Como grupo, son como grupo. Ley de inercia, ley, la ley de inercia consiste en que si sobre un cuerpo se ve si un cuerpo está en movimiento viene alguien y lo golpea y recién cambia su estado de inercia. La ley de acción y reacción de que si un cuerpo viene y golpea al otro el otro va a responder. Y la otra es la ley de atracción. Muy bien. Ya. Hemos respondido bien en el colegio. Listo. Estamos bien. Un aplauso también para los compañeros. Me han respondido una parte, me han respondido otra parte, me han respondido otra parte. ¿Por qué les pregunto? No es por molestarte, es porque tienen que estar estudiando. Son jóvenes, distráiganse, jueguen, bailen, son jóvenes, pero también estudian. Y es cuestión de organizar la vida, de tener disciplina en la vida, de darle tiempo a todo. No dejar que la vida a uno lo arrastre, uno tiene que arrastrar a la vida. Ese es mi único pedido. No es que sean unos nerds, no. Unos estudiantes buenos, sin ser nerds. ¿Ya? Eso los pido a mi promo. Entonces, a la promo que me ha pedido que sea su padrino, me tienen que leer un libro. Yo voy a mandar un libro allí, voy a mandar un libro acá, y voy a mandar un libro allá, uno solo, y ustedes se van a fotocopiar. Les voy a mandar un libro de historia, de historia de, de historia de la chiquitanía. de cuatrocientas páginas. Y me tienen que leer, no voy a exceder abusivo, no las cuatrocientas, me van a leer los tres primeros capítulos, que suman como doscientas páginas. Lo leen en vacaciones, lo resumen a mano, uno por uno, y en el mes de agosto yo recojo el libro. Chiquitanía, chiquitanía, estamos la chiquitanía, ese es un libro de la historia, de cómo era la chiquitanía antes, y en los tiempos en que vinieron los jesuitas, quiero que lean su propia historia, para sentirse orgullosas de nuestras raíces. Entonces, yo voy a entregar un libro y se fotocopian, un libro y se fotocopian, un libro y se fotocopian, en vacaciones lo leen, en agosto vengo, o va a venir la senadora Salvatierra, recoge, garantizado que soy su padrino, ¿de acuerdo? Entonces, soy el padrino de los tres colegios, no hay ningún problema. Ahora sí, ahora sí, jóvenes, entregaremos esta universidad de Pailón, mucha cosa, oiga, los de Pailón, mucha cosa. Planta baja, tiene tres aulas, dos talleres, para mecánica y carpintería, una sala de reunión para la dirección, oficina, oficina para secretaría, cárdex, baños para damas y varones, en el primer piso, seis aulas, dos laboratorios para física y química, sala de computación, batería para baños, de baños para damas y varones, segundo piso, seis aulas, y aquí, un super cancha, una super cancha con nuestro tinglado. Todo esto ha valido ocho millones, doscientos mil, un millón doscientos mil dólares, casi. El colegio de Pailón es el colegio del millón de dólares. Y el alcalde, nuestro querido alcalde que está allá, ha hecho su contraparte, ha colocado la barda y nos ha dado muebles, nos faltan laboratorios, hermano alcalde. Del presidente Evo, con cariño y con respeto para la juventud de Pailón, para los estudiantes de Pailón, para que estudien, para que sean los mejores. ¡Que viva Pailón! ¡Que viva! ¡Que viva Pailón! ¡Que viva! ¡Que viva Santa Cruz! ¡Que viva! ¡Que viva nuestra querida patria Bolivia! ¡Que viva! ¡Que viva los estudiantes! ¡Que viva! ¡Que viva el estudio! ¡Que viva! ¡Que viva los libros! ¡Que viva! ¡Que viva los libros! ¡Que viva! ¡Que viva nuestro presidente Evo, que los acompaña! Y que siempre piensa en la juventud de Bolivia. ¡Que viva! Muchas gracias. Vamos a entregar nuestro querido colegio. Estas fueron las palabras del excelentísimo vicepresidente, licenciado Álvaro García. Estas fueron las palabras del vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Álvaro García Linera, haciendo, destacando la inversión que ha realizado el Gobierno Nacional en este módulo educativo Santa Teresita. La inversión asciende a 8 millones 198 mil bolivianos. Una importante inversión que realiza el Gobierno Nacional para el municipio de Pailón. En este momento, el vicepresidente del Estado, hará el desgruvimiento y el corte de cinta, acompañado de pobladores, comunarios y estudiantes. Con el programa Bolivia Cambia, Evo Cumple, Pailón y sus comunidades, se benefició con proyectos, entre ellos, la construcción de canchas polifuncionales, tinglados, coliseos cerrados, módulos educativos y vivienda social, entre otros proyectos. Es así que continuamos con la transmisión de Bolivia TV. El trabajo conjunto del Estado y la Alcaldía, hoy por hoy, se puede notar y se puede ver la presencia del Estado en todo Bolivia. Este importante módulo educativo tiene tres plantas, dos talleres, una sala de maestro, oficina, sala de recepción, 15 aulas, duchas, baterías de baños para damas y varones y baterías de baños para maestros y damas y varones. Además, una sala de computación, una batería de baños para personas con discapacidad, dos laboratorios, una cancha polifuncional con tinglado y gradería y un proxenio. Pailón se caracteriza en tener una cantidad de habitantes. Según el censo de 2012, Pailón cuenta con 37,866 habitantes. Es así que vemos al vicepresidente en minutos más hará el corte de cinta y el decruimiento de placa. Una importante inversión que realiza el gobierno de 8.000 millones de bolivianos, 198.751 bolivianos en la inversión que realiza el gobierno nacional. ahí vemos al vicepresidente del estado plurinacional de Bolivia, Álvaro García Alnera, acompañados de comunarios, estudiantes y algunas organizaciones sociales para realizar la chaya correspondiente, el corte de cinta y el decruimiento de placa. En este momento podemos observar al vicepresidente del estado acompañado del alcalde municipal Marcial Cruz y concejales de este municipio. Ahí vemos, podemos observar en las imágenes la chaya correspondiente. en este momento también se dirige a hacer el corte de cinta de esta importante obra de este módulo educativo Santa Teresita en el municipio de Pailón. Ahí vemos acompañados de estudiantes algunos concejales del alcalde municipal Marcial Cruz también se dirige en estos momentos hasta el decruimiento de la placa. También se dirige a dos aulas que cuentan con equipamiento de muebles y algunos laboratorios. Es así que el vicepresidente ha destacado que a nivel nacional se han construido 5.000 módulos educativos en la gestión del presidente Evo Morales. También ha destacado los equipamientos de computadoras que ha realizado el gobierno nacional. También ha indicado que un 98% de profesores tienen la licenciatura como maestros profesionales. En estos momentos el vicepresidente acompañado de estudiantes del alcalde municipal de Pailón Marcial Cruz se dirigen a hacer recorrido de algunas aulas de esta importante inversión que realiza el gobierno nacional del módulo educativo Santa Teresita ubicado en el municipio de Pailón en el barrio mismo llamado Santa Teresita que hará ver que se beneficiarán bastantes estudiantes de este municipio. Ahí vemos el vicepresidente que ha acompañado de estudiantes observando algunos laboratorios de manos. seguimos con la transmisión de Bolivia TV recordemos que antes los gobiernos de turno no llegaban con estas modernas obras la política del gobierno nacional hizo que nuevas infraestructuras lleguen a las zonas urbanas y rurales del país gracias a la recuperación de los recursos naturales y la nacionalización de los hidrocarburos el primero de mayo de 2006 Bolivia creció económicamente y muestra de estas iniciativas financiadas con la renta petrolera el bueno Jacinto Pinto dirigido a estudiantes a nivel primario y secundario que busca incrementar la matrícula escolar y reducir la excepción en este momento el vicepresidente hace recorrido de otra aulas de este importante módulo educativo una moderna obra entregada por el gobierno nacional en este momento el vicepresidente se encuentra con algunos estudiantes organizaciones sociales acompañado de concejales y el alcalde municipal de este municipio de Pailón ahí vemos como los reciben como es acompañado el vicepresidente del estado buenos días señores lo dejamos con el audio a la mesa muchas gracias por hacer un sueño hecho realidad desde 1999 venimos viviendo y ya pasaron 19 años y recién no hay traductores muchas gracias también al padre de mi muchas gracias excelente estudien mucho estudien mucho estudien el mejor alumno es el que sabe más que la profesora tiene que ser más que la profesora tiene que ser más que la profesora son jóvenes tienen internet tienen computadoras que no tenían los profesores antes que no teníamos padres mejor que si logras que eres mejor que tu profesora si no no tenemos internet así recordamos con esta importante inversión que ha realizado el gobierno nacional 8 millones de bolivianos 198 mil 750 que ha realizado esta importante obra el gobierno nacional aquí en el municipio de Pailón con esta transmisión especial y esta información volvemos vamos a este estudio central no tienes nada que decir le do no 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 Bolivia TV Viernes 18 de mayo estamos con todas las informaciones acontecidas en el territorio nacional. Comenzamos de inmediato con nuestros principales titulares. Comenzamos de inmediato con nuestros principales titulares.